Durante varios minutos, un hombre vestido con la camiseta de la Selección Colombia modelo 2014 estuvo merodeando en la Plaza Alfonso López cerca de una persona dedicada a la venta de minutos y de cocos. Tras estudiar los movimientos de la víctima, pasó rápido por su parte posterior y le rapó el celular, huyendo de inmediato del lugar. Ante la sorpresa, la víctima no hizo más que lamentar el caso y pedir una verdadera vigilancia de las autoridades en un lugar tan concurrido como la Plaza Alfonso López. Este hecho ocurrió el domingo 15 de julio y es posible que la policía utilice el video para tratar de localizar al delincuente.